La baja promoción turística y el sargazo no serán impedimento para atraer turistas para la temporada más baja del año, correspondiente de septiembre a noviembre, aseguró la titular de la Secretaría de Turismo, Marisol Vanegas Pérez. Aseguró que para esas fechas ya se tienen agendados eventos culturales y deportivos, los que mitigarán la llamada temporada baja, además de que el turismo de convenciones elige estas fechas para realizar sus congresos. Pues todos los años hemos tenido siempre muchas acciones por parte de la industria turística del sector. La baja, la temporada baja siempre ha sido mitigada en esas temporadas con eventos deportivos. Esas son las fechas en las que están programados eventos para Cozumel, Chetumal, en Ribera Maya. Y es de acuerdo a las temporadas del año, pues es la temporada que ya sabemos su comportamiento. No es tan alta como verano, como Semana Santa, pero es parte de los ciclos que tiene la actividad turística de manera normal. Comentó que además junto con el CPTQ buscan recursos de fundaciones y empresarios para realizar festivales que apoyarán mucho a la diversificación de productos, sobre todo en la zona sur. Nosotros en el estado nos estamos organizando para hacer frente a ello, tanto en el área de promoción como en el área de inversión para infraestructura, buscando recursos de otras secretarías y también del gobierno y de los municipios para poder avanzar en lo que antes era el poder mágico que ahora no tiene recursos este año y bueno, dependíamos mucho de ello para hacer el pari-paso. Ahorita estamos haciendo una propuesta para hacer este mismo pari-paso, pero ya con fondos de los municipios, de algunas fundaciones, empresarios, siempre por fines públicos. Esto seguramente en el resto del año tendrá resultados y los iremos viendo. Respecto a las demás aportaciones, pues en este momento estamos buscando con la Secretaría de Cultura fondos para mejorar las edificaciones en Guerra de Castas, por ejemplo, y algunos festivales que nos apoyarán mucho en la diversificación de productos, especialmente en la zona sur. Puntualizó que ya se trabaja con mayoristas y agencias de viajes para seguir colocando los 11 destinos de Quintana Roo. Con imágenes de Joel Paul, informo para Notivision Soraya Huitrón.